Es un desborde cloacal que está desde el sábado, pero es que es bastante habitual en este lugar. Nosotros por tener esta industria de la planta a metros de este lugar, nos pasa que a veces, sin desborde, pero con nivel muy alto, no nos desagotan las piletas internas y no podemos seguir trabajando. En reiteradas oportunidades hemos hecho reclamos, nos atienden muy bien, nos dicen que en 72 horas va a haber respuesta, pero estas cosas creo que no ameritan esperar, tienen que resolverlas en el acto. En este caso es del sábado hasta el desborde y yo quiero que la Cámara después en algún momento tome, porque en algunos reclamos siempre absolutamente desde el Departamento de Agua, las autoridades, no sé cómo se llaman ahora, niegan que esto se contamine con los desagres cloacales y con los pluviales. Y acá hay un clarísimo ejemplo, se desborda el agua desde la cañería central, sale y va derechito exactamente y en Cresatón, la boca de tormenta, que es desagre pluvial. Y quienes somos de Viedma y conocimos cómo fue la construcción, sabemos que este desagre pluvial es el que desagota en el barco hundido. O sea que indudablemente lo que está pasando en este momento en Viedma y que es importante que la gente lo sepa para que las autoridades de una vez por todas tomen cartas en el asunto, o si tienen algún problema que no pueden resolverlo, resuelvan inmediato, es de que en este momento están entrando, si vamos allá, las vamos a ver, cloacas servidas crudas en el río Necto. Y esto puede pasar por un accidente, puede pasar por muchísimas cosas que sabemos que a veces ocurren, pero que esto sea habitual. Nos llama la atención que en este lugar siempre, además de este problema, todos los días hay un olor muy fuerte a cloacas, pero que las autoridades de obras, no sé qué, están permanentemente trabajando. En este mes dos veces han cortado acá la esquina, ustedes los habrán visto, estaba interrumpida la semana pasada completa. Estuvieron trabajando. Yo digo, bueno, va a ser la solución al tema, qué suerte. Dos días después tenemos este panorama.